¿Por qué me dijiste que eras gay? Yo nunca te dije eso, ¿eh? Pero dejaste que lo creyera. Bueno, tú creíste lo que quisiste, Juanita. Te crees vivo, ¿no? Pues ahora me besas o grito. ¿Qué? Lo que escuchaste. Solo mi jilguerito confía en mí. Todos prefirieron creerle a Juana. Ay, debería irme de la casa, caracho. Ah, pero si lo hago... Voy a dejar a toda la familia en manos de esa mentirosa. No puedo hacer eso. Voy a quedarme y voy a desenmascararla. Ay, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde se habrá ido esta sinvergüenza? ¡Oh, linda! ¿Es a mí a quien está pasando la voz? Tenemos que hablar. Te espero en el parque. Para hablar. Ay, que tendrá lo que me quiera decir. No, Happy. No he visto a Yuli. Salió ayer. Con sus nuevas amigas. Pero ahorita voy a su casa a buscarla. Ya quiere hablar conmigo, farsante, traidor, engañador de madres. Olinda, sé que me porté mal contigo. ¿Sí? Pero tenía miedo de que los González me volvieran a linchar. Por eso lo negué todo. Claro. Y yo quedé como una mentirosa. Olinda. Anoche apareció Juana en mi casa reclamándome por hacerle creer que yo era gay. Y me dijo, pues, bésame. Y yo le dije, pues, no. Y me dijo, pues, girito. Ay, Jesús, marihuana. Sí, sí, está loca. Tu prima está totalmente loca. Ay, Juana. Siempre le ha gustado fantasear un poco, pero ahora todo lo que veo de ella realmente ha superado todas mis expectativas. Juana. Mi primita Juana. Que yo la hacía desaparecida y reapareció en mi vida. Se ha vuelto un monstruo de maldad. Sí, sí, sí. Tenemos que desenmascararla. Sí. Juntémonos contra Juana. La loca. ¿Estás en tu casita? Me encantaría verte un ratito. ¿Puedo? Adelante. La puerta está abierta. Ey, Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste hoy? Hola, Pepito. Qué alegría verte. Yo amanecí muy bien. ¿Tú cómo estás, guapo? Ah, muy bien. Solo pasaba a saludarte y a desearte un bonito día. Ay, tan lindo como siempre. Bueno, aprovechando mi lindura, quería preguntarte si te gustaría salir más tardecito. No sé, a comer algo, lo que tú quieras. ¿Qué dices? Te parece una excelente idea. ¿En serio? Sí. Ya luego vemos a dónde vamos. ¿Te parece? Ah, de la pitri pitri. Qué gracioso cuando dices de la pitri mitri. ¡De la pitri mitri! Ay, Pepito, me haces reír. Luego hablamos, ¿sí? Sí, claro, claro. Vamos a ver. Ay, no responde. Pero ya me leyó. Ojalá que ahorita me responda. Ay, para acá. Hola, Juan Nacha. Espera, 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 yo no la llamo para Nacha. Ah, cierto. Perdón. Hola, Juana. Sí, estoy en mi casa. Solo que me estoy duchando. ¿Puedes pasar por mí en media hora? ¿Ya? Lista. Ay. Ay, no. ¿Para qué le acepté la salida al otro? Me aceptó la cita, compadre. ¡Bien, hermano! Es un gran avance, ¿ah? Quizás ya sea el definitivo. Ya estoy tratando de ser paciente, pero no sabes cómo me cuesta, compadre. También con ese monumento de mujer es difícil contenerse. Claro. Bien dicen que la espera desespera, ¿no? Pero no te preocupes, hermano. Ya tendrás tu recompensa. Eso espero, compadre. Eso espero. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que hoy puede ser el día de la tan anhelada oficialización. Bueno, si ese es tu presentimiento. Dale con todo, compadre. Más bien, cuéntame. ¿De dónde le vas a llevar? ¿Vas a romper el chancho otra vez y le vas a llevar a uno del Francesca? No, no, no. El Francesca no me resultó, compadre. La voy a llevar donde la tía Veneno. Ese sitio es más auténtico. Bien pensado, compadre. Te va a traer suerte. Además, la tía te conoce y te va a servir bien, taipá. Eso, pues, hermano. ¡Si la vieran! ¿Por qué le dijiste que me estaba duchando? Pues para darte tiempo de que llegues a tu casa. Más bien, vayas saliendo antes de que le gane la Juana. Yo ya me encargaré de mi parte. Olinda, prométeme que tu familia no me hará nada. ¿Sí? Te lo prometo. Confío en ti. Voy corriendo. Ajá. ¡Suscríbete!